Encontraba gran posibilidad otra vez, tiene remate, la pelota le estaba batiendo, goooooool! El Atlético de San Luis, Emily González, camisa 15. El remate que junta aquí la repetición, no alcanza a rechazar correctamente Diana García, pero ojo, atención, con qué empuja la pelota al fondo de la portería, con la mano y ahí pareciera que es con la mano es justo lo que apreciaba en la repetición aquí en esta jugada a ver si se ve un poco más claro no nos permite ver ahí